Ante las múltiples solicitudes por parte de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de prorrogar la fecha límite para la entrega de documentos de graduación, autoridades de la Máxima Casa de Estudios tomaron la decisión de postergar la misma hasta el próximo 13 de febrero. En efecto, como para poderse graduar, los estudiantes tienen que incorporar a su expediente una serie de constancias que emiten diversas unidades académicas de la universidad y visto que con las normas académicas hubo ajustes al sistema y eso impactó en cuanto a la celeridad de la emisión de las mismas, pues tomando en cuenta que muchos estudiantes ya estaban angustiados porque no les daba tiempo de poder cumplimentar con esas tareas, pues la universidad dispuso para que no tuvieran ningún problema ampliar la fecha hasta el 13 de febrero, que consideramos que es suficiente tiempo como para que ellos evacúen todo lo relativo a sus requisitos. Ya eso alivia un poco a estos estudiantes y ya podrán graduarse en el próximo mes de marzo. El anuncio de tal disposición fue recibido con agrado por cada uno de los estudiantes por egresar que aún no habían completado dicho proceso, ya que esta prórroga evitará que tengan que retirar su título por ventanilla o peor aún, retrasar los tan esperados actos de graduación durante varios meses más. La verdad que es algo positivo porque muchos ya estamos preocupados de, ah, no vamos a alcanzar las graduaciones de marzo o vamos a tener que optar a las graduaciones privadas o a recibir el título por ventanilla, que es algo que muchos no queríamos porque el ver que nos entregan el título y que nuestros padres también van a poder estar presentes en esas ceremonias, es algo que todos deseamos. Entonces cuatro años de estudios, algunos son cinco o seis años de estudio y que solo nos den el título por ventanilla no era algo que esperábamos. Entonces cuando dieron la noticia el día de ayer que teníamos prórroga hasta el 13 de febrero fue algo que a todos nos emocionó, ya podemos hacer los trámites de manera tranquila y esperar entonces la fecha que nos toque la graduación. Los registros de la Secretaría General de la Alma Mater evidencian que la fecha inicial para la cual se tenía programada la realización de este proceso era para el miércoles 27 de enero. Sin embargo, con la ampliación anunciada, los jóvenes estudiantes ahora contarán con dos semanas más para completar dicho trámite, mismo que los conducirá hacia las primeras graduaciones públicas de este año, programadas para realizarse del 14 al 18 de marzo. Laura Noelia Díaz, UTV.